Guaraqueros Para ver si es verdad que canta monito Para ver si es verdad que canta monito Que vengan todos para acá y a ti los espero Que vengan todos para acá y a ti los espero En eso de cantar yo soy el papito En eso de cantar yo soy el papito Que vengan todos para acá y a ti los espero Que vengan todos para acá y a ti los espero Porque yo soy el rey de los Guaraqueros Que vengan todos para acá y a ti los espero El que me diga que canta que me vea a mí primero Que vengan todos para acá y a ti los espero Porque yo canto en verdad no soy ningún paquetero Que vengan todos para acá y a ti los espero Yo vengo de Bayamón, la cuna de los troberos Que vengan todos para acá y a ti los espero Que vengan todos para acá y a ti los espero Que vengan todos para acá y a ti los espero Que vengan todos para acá y a ti los espero Que vengan todos para acá y a ti los espero Que vengan todos para acá y a ti nos espero La, 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 la...